Hola. En esta presentación trabajaremos tipos de preguntas de cálculo de respuesta corta de preguntas de prueba que podrían estar en una pregunta de tipo opción múltiple o preguntas de respuesta corta con algunos cálculos limitados. Primera pregunta, la compañía tenía un capital inicial de 83,000, ingresos de 123,000, gastos de 76 de 1,000 y retiros por propietario de 10,100. Calcule la equidad india, comenzaremos aquí con la equidad inicial y tuvimos una equidad inicial de 83,000, los ingresos van a aumentar la equidad. Recuerde que el ingreso neto aumenta el ingreso neto del patrimonio calculado como un ingreso menos gastos. Por lo tanto, los ingresos aumentan los ingresos netos y aumentan el patrimonio, entonces tenemos gastos que disminuirían el patrimonio. Recuerde que el ingreso neto aumentaría el patrimonio y el ingreso neto calculado como ingresos menos gastos significa que los gastos disminuirán el ingreso neto y, por lo tanto, disminuirán el patrimonio. Pondremos eso como negativo, y luego tenemos los retiros, solo voy a llamarlo cajones. Y eso va a disminuir el patrimonio que representa lo que se le debe al propietario de los ingresos netos, quiero decir, no forma parte de los ingresos netos, pero aún así reducirá el capital que representa lo que el propietario básicamente ha sacado de la empresa. Porque como corporación, sería un dividendo, que dejaría la compañía yendo a los accionistas, por lo tanto, yendo a poner esto como un negativo 10.100, entonces el saldo final en el patrimonio sería la suma. Ahora estoy resumiendo esto, lo que significa que va a agregar el 83 plus a 123 menos los 76.000 menos 10.100. Siendo ese el 119.900. Aquí, así que esa va a ser la respuesta. Recuerde que cuando miramos el patrimonio, estamos hablando de saldo inicial, más el ingreso neto, el ingreso neto calculado como aumento en los ingresos, disminución en los gastos, y luego los cajones también van a disminuir el patrimonio, aunque no forman parte del cálculo del ingreso neto, eso nos dará el patrimonio final. Por lo tanto, el capital inicial más los ingresos menos los gastos menos los cajones. Siguiente pregunta. Si los activos de una empresa aumentaron en 111.000 durante un periodo de tiempo, y sus pasivos aumentaron en 78.000, durante el mismo periodo, debe tener patrimonio en la empresa. Esto será un problema de ecuación contable. Es un poco complicado, porque estamos hablando del tiempo en lugar de solo un punto en el tiempo. Pero es similar a registrar una transacción en la que registramos lo que está sucediendo durante un cierto periodo de tiempo en conjunto en toda la ecuación contable. Por lo tanto, podemos usar esa ecuación contable para calcular, comenzaremos escribiendo la integración de cuentas, voy a abreviar activos, lo pondremos aquí, voy a poner activos iguales a los pasivos fue el patrimonio. Y luego diremos que los activos van a aumentar en 111.000 durante el periodo de tiempo, y eso va a igualar los pasivos que aumentan 78.000 y el capital más el capital y los iguales. Así que vamos a resolver aquí el capital. Así que vamos a restar los 78.000 de ambos lados de nuestra ecuación 70.000 78.000. Luego, si hacemos la resta, hacemos los cálculos 111 menos los 78.000 nos proporciona 33.000, luego igualamos los pasivos, que por supuesto, si hacemos los cálculos y restamos los 78.000 menos 270, 800, obtenemos 0 más el patrimonio, patrimonio. Y por lo tanto, podríamos decir que el patrimonio es igual a 33.000. Si le damos la vuelta a eso, la equidad equivale a los 33.000 para este problema. Siguiente pregunta. Si el pasivo de una empresa aumentó 80.000 durante el periodo de tiempo y el patrimonio en la empresa disminuye a 22.000 durante el mismo periodo, ¿cuál fue el efecto sobre los activos? Así que va a ser un tipo similar de problema. Vamos a poner esto en la ecuación contable, sin preocuparnos por el hecho de que no es un punto estático en el tiempo, sino reconociendo el cambio en un marco de tiempo, y también teniendo cuidado con el hecho, por supuesto, que tenemos esta disminución sucediendo aquí. ¿Cómo ponemos esta información en la ecuación contable? Comenzaremos con nuestra ecuación contable de activos iguales pasivos más el patrimonio neto si la empresa aumenta 80.000 durante el año para los pasivos, por lo que los pasivos aumentan a 80.000, y la equidad está disminuyendo. Así que voy a decir más, y luego un patrimonio negativo de 22.000. Así que voy a mantener la ecuación contable igual y poner negativo en nuestra ecuación. Así que es más un 22 negativo con el que vamos a tener que lidiar, eso va a ser igual a los ácidos aquí. Ahora, cada vez que veo una señal, esa va a ser la STI. ¿Cómo? Tenemos dos señales juntas, tenemos una negativa y una positiva entre el 80 y el 22, lo convertiría en una negativa, una negativa y una positiva juntas. Si convertimos eso a un solo seno sería lo mismo que si estuviéramos diciendo 80.000 más un 22 negativo. Es lo mismo que decir 80.000 menos los 22.000, y luego lidiar con nuestra ecuación desde allí. Y luego, por supuesto, todo lo que tenemos este es el problema de la resta de 80.000 menos 22.000, proporcionándonos los activos de 58.000. Siguiente pregunta, la compañía recibe 12.200, del propietario para establecer una propiedad. El efecto en la ecuación contable sería, así que vamos a registrar la transacción en términos de la ecuación contable y ver el efecto en la ecuación contable. Vamos a escribir la ecuación contable de activos iguales pasivos más el patrimonio, luego vamos a poner la transacción en términos de la ecuación contable, así que la compañía recibió 12.200, del propietario para establecer una propiedad. Entonces, la primera pregunta es el efectivo afectado, yo diría, sí, recibimos, estoy asumiendo efectivo en este caso de 12.200. Así que vamos a decir que el efectivo está subiendo en términos de la ecuación contable, eso es un activo. Así que voy a decir que 12.200 están subiendo aquí, luego vamos a decir, quien puso el dinero en el otro lado, la otra cuenta que se vería afectada es la cuenta de capital, porque el propietario puso el dinero, y por lo tanto estaríamos en el otro lado aquí en el lado de la equidad, sabemos que tiene que aumentar por un par de razones diferentes, uno de este lado de las cuentas subió, y por lo tanto esto está en el otro lado del signo igual, y es lo que se ve afectado, entonces debe estar subiendo. Y dos, porque el patrimonio representa el valor neto o lo que se le debe al propietario, por lo tanto, si el propietario pone más dinero en más dinero se debe devolver al propietario y debe aumentar el patrimonio. Tenga en cuenta que si esta es una pregunta de prueba en términos de una pregunta de opción múltiple, pueden preguntarle muchas cosas diferentes aquí. Pueden preguntarle, ya sabes, recibieron preguntas de opción múltiple diciendo que los activos subieron y el capital subió, o pueden hacer que los activos subieran y decir que el capital bajó, y ese tipo de preguntas de prueba, podrían preguntarle solo un lado en términos de una respuesta correcta y simplemente enumerar lo que es correcto o no. Los activos subieron si los activos bajaron a los pasivos subieron a los pasivos bajaron al capital subió o bajó. Y esos son algunos formatos que puedes ver solo para que escriba sin importar lo que pregunten todo para que estés listo para lo que sea que te pidan. Y al hacerlo, puedes sentir que está haciendo más trabajo, pero al escribir todo, se está verificando dos veces, está utilizando el sistema de contabilidad de doble entrada como un cheque para verificarse a sí mismo. La siguiente pregunta, utilice la siguiente información al 31 de diciembre. Para determinar el patrimonio, tenemos efectivo que tenemos edificio, tenemos equipo, tenemos pasivos en 58 mil 1 76 mil 2 0 7, 10 0 1 42 mil respectivamente. Primero, anotaremos la ecuación contable de activos iguales pasivos más patrimonio, más patrimonio. Equidad, entonces solo vamos a enumerar las cuentas que serán activos, pasivos y patrimonio. Así que podríamos decir efectivo, va a ser un activo de 58 mil, vamos a decir que el edificio va a ser un activo de 1 70, 60 0 0 equipo será un activo de 2 0 7, 10 0 0. Y luego tenemos la responsabilidad, tenemos las responsabilidades que se enumeran como pasivos. Así que los pondremos en los pasivos. 1 40, 20 0 0 no nos va a decir cuáles son esos pasivos en términos de cuentas por pagar o demás. Y luego resumiremos eso. Así que vamos a decir que los activos se suman a los 58 mil más estos 170, 6 mil más los 2 0 7, 10 0 0 o 4 40, 10 0 0. Eso equivaldrá a los pasivos, que serán los 42 mil más el capital, que será lo que estamos buscando. Así que vamos a restar los 1 40, 20 0 0 de cada lado 1 40, 20 0 0. Y luego, si hacemos los cálculos, vamos a decir que 4 40, 10 0 0 menos 142 será igual a 2 90, 90 0 0, que será igual, que será igual si hacemos los cálculos aquí, estamos tomando el 142 menos 142 igual a 0, y eso será igual a E. Por lo tanto, E es igual a 2 90, 90 0 0. Y eso es equidad. Por supuesto, la equidad es igual a los 299 mil. Por supuesto, la equidad es igual a los 399 mil.